Cuidar al otro, establecer una relación, cultivar el diálogo, se juega el espíritu de la filosofía. La filosofía es un saber que tiene por objeto las preguntas esenciales de lo humano. Y en ese sentido, no en vano ha sido un conocimiento que ha estado presente en la historia de la universidad tal y como la conocemos en Occidente. La filosofía como tal saber se pregunta por el qué, por el por qué, por el hacia dónde y por el cómo. Y al mismo tiempo, desarrolla lo que llamamos en la universidad competencias. Por ejemplo, la competencia argumentativa, la capacidad para desarrollar un pensamiento con coherencia y de una manera incitante. También, la competencia para formular preguntas, que sean preguntas que correspondan a algo real, que no sean preguntas capciosas o artificiales. La competencia de saber establecer una confrontación argumentativa, es decir, responder, objetar, reformular, complementar. Y también, la competencia de escribir, formular un pensamiento por escrito, con capacidad de síntesis, con limpieza, con claridad. Pero también la capacidad de abrir, a partir de lo dicho, preguntas y cuestiones nuevas. En esa tensión entre saber lo esencial de lo que somos como hombres en la tierra y desarrollar competencias que tienen por objeto cuidar al otro, establecer una relación responsable con él y cultivar el diálogo, se juega el espíritu de la filosofía. Las posibilidades apuntan a la necesidad de romper la distancia que hay entre lo que hacemos en la universidad y lo que pasa en el mundo. Las universidades no se pueden sustraer. Abren sus posibilidades en la medida en que sean capaces de comprender y al mismo tiempo complementar. Las inquietudes y las urgencias del mundo social. Por eso las humanidades son por naturaleza comprometidas. Por naturaleza y por vocación tienen un espíritu de actualidad. Y hay un aspecto que me importa señalar como muy significativo y es el asunto de la capacidad preventiva del conocimiento humanista. Pues lo humano está amenazado y está amenazado de muchas maneras. Por ejemplo, lo amenaza la violencia, lo amenaza la crueldad, lo amenaza la ausencia de misericordia. Y en esas amenazas que los hombres padecemos en los tiempos actuales, las humanidades entran a equilibrar, responder, a dar alternativas y a entender que no hay humanidades si no hay cuidado por lo humano y respeto por la condición humana en todas sus diversidades. Los elementos que considero fundamentales en la enseñanza de las humanidades en la universidad son 1. Disposición de la universidad para acoger el conocimiento que los estudiantes traen del mundo de la vida, de sus relaciones sociales y de su formación en bachillerato. Mal hace la universidad en desconocer esa especie de acopio, esa riqueza que cada estudiante significa para el cultivo de la disciplina que ha elegido para formarse en la universidad. El otro elemento es la conversación. Las humanidades exigen ante todo una comprensión ética de la conversación. La conversación es respeto. La primera persona que habla debe ser siempre la otra persona. Hay que luchar para que en la universidad no se instalen saberes hegemónicos. Que los profesores dejen de ser esas figuras responsables y apropiadoras del saber. El diálogo es un estado de riesgo. La conversación es una posición de apertura. Conversar es mostrar la disposición para cambiar de opinión. El que no es capaz de cambiar de opinión no tiene capacidad para transformar el mundo. El conocimiento humanístico es ante todo un conocimiento humilde. Se muestra dispuesto a aceptarlo todo, a corregirse en el rumbo, a romper con los atavismos y las falsas creencias, y a aceptar las preguntas y las invitaciones que hacen los interlocutores para construir un conocimiento que sea útil para todos. Hay un saber que tiene una capacidad conectiva de todos esos otros, que es la literatura. Pues la literatura, que se caracteriza por una capacidad sobre todo ficcional, es capaz de representar el mundo tal y como es, pero de soñarlo como debería ser. Esa capacidad de la literatura de describir, dar testimonio, pero al mismo tiempo imaginar y proponer el futuro, debería hacerse extensiva a todos los demás saberes humanistas. Creo que los profesores debemos llamar la atención acerca de esa necesidad de lo que llamamos en la universidad la interdisciplinariedad. Los estudiantes de filosofía deben ir a las aulas de Historia y a las aulas de las otras disciplinas que mencioné. Nada es más peligroso que encerrarse en un solo saber y condenarse a saber mucho de algo en detrimento de las demás cosas. Las humanidades se creen.